Bien, como les decía, les voy a explicar cómo se introduce una dirección en el Google Map y cómo nos indica la ruta que debemos seguir. Bien, les voy a enseñar el móvil. Antes de nada, bueno, les voy a poner la luz a tope para que lo puedan ver bien. Aquí les voy a poner... Lo primero que tenemos que hacer es activar la ubicación, que es este símbolo de aquí. Bien, ya está activada. Ahora vamos a abrir el Google Map, que lo tenemos... A ver dónde lo tenemos... Aquí, es este símbolo. Lo abrimos. Bien, ahora vamos a poner la dirección. Nosotros, la dirección que vamos a usar... Vamos a cerrar todo. La dirección que vamos a usar es la de Airbnb, el alojamiento que acabamos de reservar. Abrimos Airbnb. Tenemos la aplicación instalada también en el móvil. Vamos a ir a la sección de viajes. Y ahí se nos guardan los alojamientos en los que hemos estado anteriormente. Y, en este caso, hemos elegido un alojamiento nuevo en Budapest. Nuevo porque fíjense que la foto que tiene de presentación es en la lavadora. Entonces, marcamos la dirección que está aquí, pulsamos varios segundos. Aquí nos indica, se ha copiado. Aquí hay un botón que, si lo pulsáramos, directamente nos va a llevar al Google Map. Si lo pulsamos, nos va a llevar... Se abre el Google Map y nos va a indicar... A ver, aquí está. Nos va a indicar dónde se encuentra ese lugar, ¿no? Bueno, nosotros vamos a borrarlo. Vamos a ponernos en Budapest. Y no hace falta que nos pongamos en ningún sitio. Con que pongamos aquí la dirección, pulsamos varios segundos... Y nos aparece pegar. Pegamos la dirección de antes y aquí pulsamos en buscar, en la lupa, ¿no? Entonces, ahora nos va a indicar el alojamiento, ¿no? Ya lo habíamos guardado como alojamiento Budapest, ¿no? Ahí sigue guardado. Entonces, ahora aquí vamos a pulsar en cómo llegar. Bien. Hemos pulsado en cómo llegar. Nuestro punto está ahí. Ahí es donde nosotros nos encontramos. Estamos en una estación de servicio a unos 23 kilómetros de Budapest. Aquí nos indica el tiempo que vamos a tardar aproximadamente y los kilómetros, 23 kilómetros. Vale. Pues podríamos ponerle transporte público o caminando. Por ejemplo, si ponemos caminando, nos va a aparecer... No nos va a aparecer nada porque es mucha distancia. Si ponemos tren o transporte público, no encuentra ninguna ruta. Debe ser que no hay mucha información. Así que, en este caso, solo podemos usar el coche, ¿no? Que es lo que estamos usando nosotros. Y entonces aquí pulsaríamos iniciar. Pulsamos en iniciar. Entonces, la flecha es nuestra ubicación. Vemos que aquí está la autopista. Aquí estamos nosotros que estamos en una estación de servicios, en la parte de atrás, donde hay sombra para poder grabar. Y ahora, pues nos va a decir primero un poquito adelante, después a la izquierda y después ya nos va a meter en la autopista, ¿no? Nosotros vamos a poner el teléfono en este aparato tan útil que hemos comprado antes de venir. Que es para soportar el teléfono, vale unos 15 euros, nos costó. Y el coche es de alquiler, pero este aparato lo hemos traído nosotros. Porque normalmente, cuando uno compra un extra, como este, en una casa de alquiler, quieren cobrar como 5 euros al día. Y es un dinero que ahorramos, porque ya tenemos el smartphone, que como bien podemos usarlo. Les recuerdo que a partir de julio de este año, ya el roaming, no existe roaming. O sea que podemos usar nuestra tarifa de datos o de móvil, como en nuestro país, como en España. Con lo cual, pues, ¿para qué vamos a estar pagando el navegador si ya lo tenemos en el móvil? Y los datos no los vamos a pagar. Lo que sí es útil, bastante útil, es que descarguemos los mapas antes de venir de viaje. ¿Por qué? Porque el navegador usa dos datos, dos maneras de usar datos. Una es para el mapa y otra es para establecer la ruta, por dónde vas a ir. Entonces, si ya tenemos el mapa, eso no lo gasta. Entonces, solo gasta datos cuando va a buscar la ruta, ¿no? Pero una vez que ya estás en la ruta, podrías incluso hasta desconectar los datos aquí. Aquí se desconectan los datos. Y seguiría funcionando, porque ya la ruta está establecida. Y el GPS realmente no usa datos. El GPS es por satélite. Con lo cual, nos va a ubicar exactamente dónde estamos nosotros en función de un mapa. El mapa ya lo tenemos descargado. La ruta también la tenemos descargada. Entonces, simplemente seguiría ese punto azul. Nada más. Si nos equivocamos de camino y no usamos datos, el GPS, el navegador, no nos va a reubicar. Eso es importante. Pero también podemos parar y volverlo a activar, ¿no? Si no queremos gastar muchos datos. Pero realmente, como ya hemos descargado el mapa, por reubicarnos, no se gastan tantos datos. Porque es simplemente una operación ahí rápida y tal, para saber por dónde es mejor ir. Pero ahí no se gastan tantos datos. Por eso es importante. Lo que debemos descargar es el mapa. ¿De acuerdo? Y nada más. Porque aquí la cámara me está mirando y diciendo, te estás alargando mucho y te estás enrollando. Así que, aquí cortamos. Hasta luego.